qué tal amigos tengan todos un excelente jueves bienvenidos a Vargas México les daba más cordial bienvenida a este maravilloso mundo de glass más en nuestra clase número 8 vamos a continuar con nuestra fórmula de pastillaje y vamos a ver el día de hoy la elaboración bueno más bien el armado de una pieza en pastillaje como ustedes lo vieron ayer cortamos hicimos la fórmula de pastillaje la teñimos comenzamos a cortar las piezas y dejamos secar nuestras piezas ya están decoradas y listas para el armado de nuestro molino es un molinito diseño de mi querida e inolvidable maestra Maritela Alvarado que tuve la oportunidad de elaborar con ella hace 46 años y bueno este casualmente apareció en el patrón y vamos a ver el armado de nuestro de nuestro molino aquí vemos una pieza de pastillaje la pieza semigruesa que habíamos dejado ayer secando la volteamos en el vidrio la dejamos secando completamente ya la pieza secó ya se puede apreciar por ambos lados está seca en las piezas de pastillaje si ustedes se aprecian vamos a tener la parte más lisa es el frente de nuestra nuestra pieza y la parte posterior se alcanza a ver incluso una sombra de lo que quedó pegado al vidrio lo que estaba boca abajo y te volteamos posteriormente para dejar secar bien recuerden que es necesario con una brocha retirar el excedente de fécula de maíz que tiene la pieza y sobre todo en piezas gruesas gruesas como semigruesas o gruesas como lo es esta pieza que estoy manejando ahorita que es la base de nuestro de nuestro molino van a ver como la parte de enfrente que es esta se ve más lisa completamente contra la parte trasera que se ven las marcas que ha dejado la pétula de maíz y lo que tarda en secar la pieza esto es normal eso te va a indicar que tu pieza pues cuál es el frente y el revés cosa que no pasa muchas veces con las piezas delgadas en estas piezas nos alcanza a apreciar mucho la imperfección que notamos ahorita en la pieza que acabamos de limpiar ya tenemos decorados los laterales de nuestro de nuestro molino recuerden que es importante hacer las decoraciones previamente aquí están las otras piezas que les mostraba ayer como como decorarlas y así tengo todas y cada una de las piezas de las piezas ya distribuidas listas para el armado de nuestra nuestra figura ok aquí están ya están decoradas y bueno necesitamos glas que esté en la consistencia voy a bajar las cámaras que esté en la consistencia suave no flojo tiene que ser un glas suave que nos ayude a a unir las piezas si tu glas está demasiado duro como ya lo hemos comentado en otras ocasiones te va a costar mucho trabajo que las piernas se unan que lo que vas a hacer recuerda poner un poco de jugo de limón y así vamos a suavizar nuestro glas nos vamos a valer de una base yo tengo un acrílico que es donde vamos a armar nuestra figura las piezas a un lado de nosotros que la que la base donde lo vamos a armar quede libre y colocamos al centro nuestro hexágono para en nuestro cartucho de glas proceder al armado de nuestra pieza y así vamos a ver les agradezco a quienes siguen las transmisiones importante que compartamos el video para llegar a más seguido. Tenemos nuestro glass ya tenido, que está en la consistencia que lo requerimos. Vamos a llenar nuestro cartucho. Recuerda, es importante no llenar el cartucho más de tres cuartos partes, para evitar que el material se salga del video. Cortamos la punta. Selena, buen día, bienvenida. Gracias por seguir el curso. Te invito a que elabores cada una de las fórmulas y pues hagas tus decorados artíficos en casa. Vamos a colocar primero dos líneas siguiendo el contorno de la base de nuestro hexágono, dos líneas de glass, a formar una escuadra. A uno de los laterales le aplicamos en una de las orillas con un poco de gas y procedemos a colocarlo en su sitio. Tomamos la siguiente pieza con precaución y unimos para hacer un ángulo. Aquí el grado va a ayudar a restener las piezas. Hay que cobrarlo bien. Y como ves, se detienen por sí solas las piezas. Vamos a seguir uniendo y quitando los excedentes de glass. Por la parte de abajo ponemos un pequeño bordón para que se una y nos sirva de refuerzo y ponerlo en las uniones de las piezas tanto en la base como en los laterales como en ambos laterales. Seguimos colocando las en la orilla de la última pieza que posible y en la base hexágono que tenemos y pegamos la siguiente pieza. Recuerda que cuando inicies la unión de las piezas debes de continuar hasta terminar por completo de mixto para que las piezas las puedas ensamblar fácilmente y las puedas colocar en su sitio. vamos reforzando poco a poco el interior de nuestra pirámide que estamos formando. es importante ponerlas en las uniones y así continuamos de armar poco a poco los de nuestros objetos. Si se te dificulta puedes poner algún objeto para detener las paredes pero el glasto realmente no es necesario tener que ir muchas veces apoyando con algunos objetos a menos que sea una pieza grande. Muchas veces si tu colocas algún objeto, el mismo objeto te puede estorbar, lo puedes mover, lo puedes mover y pues llegas a romper las piezas que estás uniendo. Entonces hay que tener mucha precaución si vas a poner algún objeto apoyando las piezas para evitar accidentes. Seguimos aquí poniendo cada una de las piezas. Aquí estamos formando nuestra pirámide que es la base, que forma la base de nuestro morino. la base de nuestro morino intenta otoroba no se mueva. El glasto de nuestro morino apropiado no se mueva de lugar. Te repito si tu glasto esta demasiado duro no vas a poder muy fácilmente las piezas tienes que registrar la consistencia de tu glas para que puedas hacer la unidad de nuestra pieza le dejamos la última pieza Selena Acuña, aquí Perú llevo un poco con mi chiquita y acta gracias, saludos a todos los amigos que nos están siguiendo, les recuerdo que hay que compartir el video por favor para llegar a más personas amantes de la pastelería artística del decorado artístico de pasteles quizá ustedes ya tengan experiencia con el parcillaje bueno pues quizá te sirva para reportar tus conocimientos o para ver algún tipo que no conozca aquí está nuestra primera parte de nuestro molino ya armado tenemos que dejar que seque que trague un poco el glas hay que quitar el excedente de glas y llegar a verlo para que tengamos un trabajo pródigo y busca de la mejor manera una vez terminada nuestra piel aquí se salió un poquito de glas fueron las primeras piezas que unir el resto de las piezas está bien lo dejamos traguar para poder rezanar posteriormente todas las uniones y estimular esas uniones y vamos ya tenemos nuestra pirámide ahí la vamos a dejar vamos a hacer el armado la segunda parte de nuestro molino no sé si quien esté siguiendo la transmisión haya visto ya los demás videos si tenga alguna duda aprovechemos ahorita para poderles aclarar las dudas posibles que pudieran tener Celene Acuña muchas gracias Patricia Franco gracias saludos bendiciones también para ti Patricia que tengas un excelente día gracias por estar siguiendo el curso ojalá y también lo estés poniendo en práctica ya sé que muchas veces no tenemos el tiempo pero hay que darnos el tiempo para ir aplicando todo lo que hemos aprendido y aprovechar para que si tienes alguna duda alguna pregunta pues la podamos resolver con el máximo de las posibilidades y aquí puedas ejecutar tus trabajos de arte en azúcar sin mayor periodo voy a colocar este aquí y vamos a utilizar ahora el glass en tono amarillo tengo tengo aquí el pastillaje que se sobró porque vamos a iniciar también con otra con otra parte muy interesante de la decoración artística de pastelería tenemos el glass también ya en el tono preferido está con la textura que requerimos de igual manera vamos a llenar nuestro cartucho y vamos a proceder a unir las piezas restantes es muy importante estoy utilizando glass no estoy utilizando royal icing recordarán que hemos visto la fórmula tanto del glass que fue en la clase número uno como el royal icing que si no mal recuerdo fue en la clase cuatro entonces perdón la clase el royal icing es menos resistente que el glass es por ello que es importante que los que tengan el conocimiento el royal icing es más frágil que el glass entonces yo utilizo glass y pastilla que ya lo había comentado en la clase cuando vimos lo del royal icing ya les había comentado que la mayoría o todas mis piezas de filigrana yo las elaboro con glass porque el royal icing es más más frágil tiene menos resistencia entonces yo prefiero utilizar el glass y sobre todo para todas las uniones de para los uniones de de trabajos en filigrana estoy retirando aquí un poquito de el sedente de glass que salió esto lo puedes hacer mientras el glass esté paraguado esto ya hizo postra esto ya no me va a servir ya está endureciendo pero me dio oportunidad de retirarlo todavía entonces les comentaba que del royal icing del glass aquí utilizo el glass para unión de pastillaje con con la unión de pastillaje utilizo el glass si tú deseas puedes utilizar el royal icing pero te te puedo asegurar que tus piezas no van a tener la resistencia como debe ser por ello te recomiendo definitivamente utilizar el glass estamos limpiando en este momento la media esfera que hicimos en nuestro molde de los etapa vamos a decorarla también la voy a poner aquí donde tengo la base colocamos un poco el punto la punta de nuestro cartucho y aquí vamos a hacer una línea cruzada sobre todas las superficies de nuestra tierra la decoración que la vas haciendo a tu gusto si quieres darle la forma también de los ladrillos lo puedes hacer en este caso yo estoy utilizando líneas para decorarla pero ya va a ser al gusto del eje quejante la decoración de tus piezas son líneas llenas de glass déjenos la resistencia de glass no tengo ningún problema para pintarla en la pieza porque está en la textura correcta y la línea se corta como me pasó en este momento la retiramos con la misma punta del cartucho hay que tener precaución de moverla de inmediato porque si no el glass no va a quedar marcado en nuestra pieza retiramos la línea y volvemos a hacerlo sin mayor problema recuerden compartir el video para llegar a más seguidores disculpen que insista pero hay muchas personas que están interesadas en aprender y que no tengan los medios suficientes eso es una auténtica oportunidad para que puedan hacer aquí está ya la pieza de coraje vamos a echar también que seque para posteriormente poderla abrir tenemos aquí la base la siguiente base que va a ir en esta parte y bueno pues aquí voy a hacerle un decorado a todo el rededor ya están unidas estas piezas las voy a ir previamente para que secaran y poderles hacer el decorado es un costón fino de glass vamos a ir espaciendo todo alrededor de la superficie de nuestro barandal lo que le puedes hacer o puedes hacer alguna decoración a tu gusto o lo dejas liso sencillamente sin ningún problema ya hay al gusto de lo que es un tanto apetito ayer les comentaba que es un trabajo de tiempo un trabajo negocioso que tienes que tener en cuenta para cuando hagas la apetización de tu trabajo tomes en cuenta el tiempo que requieres para la elaboración desde la preparación de las hormonas el corte del pastillaje la decoración de las madres eso lo tienes que tener muy en cuenta cuando hay tiempos de mucha lluvia el secado de tu pastillaje va a tardar un poco más no te vayas a panquear porque ya la pieza ya está ligeramente seca en la parte del interior no vayas a hacer el piezo seco el interior porque puedes tener algún accidente y tu pieza se va a romper es importante que tengas en consideración todos esos detalles para cuando hagas algún presupuesto de alguna decoración hay decoraciones que se llevan muchísimo tiempo yo he hecho trabajos que me he tardado un mes y medio dos meses en elaborarlos y en dedicándome única y exclusivamente a esa pieza no no me comprometo a hacer nada más porque no me daría tiempo entonces si tú te dedicas profesionalmente a lo que es la la producción de pasteles pues tienes que tener mucha precaución para evitar contratientos vamos a la siguiente parte de nuestro de nuestra pieza aquí se trata ahorita de armado ojalá y no se vayan a esperar lo quise hacer en vivo para que ustedes vean cómo se va estructurando uno a uno las piezas aquí tenemos otro hexágono que es la tapa de nuestra pieza pero todavía no la podemos poner porque pudiéramos hacer que se abra un tanto la pieza de nuestro de nuestra base entonces es importante tenerlo en consideración para evitar accidentes ok esta pieza va en este lugar luego esto va encima de este y vamos ahora con el hexágono vamos a usar este hexágono pequeño y lo vamos a poner boca abajo esta es la parte que tiene la vista lo voy a usar por el lado posterior y vamos con las paredes rectangulares que forman el segundo cuerpo de nuestra pieza vamos a ir intercalando una pieza calada y una pieza lisa ya previamente decorada para ir uniendo nuestras piezas hacemos exactamente lo mismo vamos a poner dos líneas de glas tomamos una de las piezas recuerden que le habíamos puesto un papel enterado para la decoración en la parte de atrás si quieres se lo puedes dejar de otra manera se lo desprendemos ya tú decidirás si lo quieres dejar y vamos a colocar glas en una de las orillas de nuestra pieza y la voy a pegar en este caso la voy a pegar de cabeza la pieza porque posteriormente la vamos a voltear y ya va a quedar en forma resistida una pieza calada y la siguiente una pieza lisa y de igual manera vamos a recortar las uniones tanto en la base como en los laterales vamos aplicando no es necesario aplicar demasiado glas ahí se va viendo un poquito porque cuanta que cantidad de glas estamos utilizando seguimos con la siguiente pared recuerda que va boca abajo a tocar el turno a una pieza calada pues le damos el papel encerado que tiene atrás y aquí vamos dando de forma a este hexágono por parte un poquito más la punta porque se va a salir el papel de glas seguimos con la siguiente pared para hacer una pieza lisa recuerda aplico glas tanto en la base como en la lateral de la pared que acabo de poner en todos los elementos tienes que ir recortando con el glas perdón que sea tan insistente pero es necesario que lo tengas en posibilidad cuando son piezas más grandes pues de luego debes tener un poco más de precaución para evitar ciertas piezas que vayan a montar pues como estaba también había que cortarnos el patrillaje que de ser posible hay que obtener el respuesto a alguna pieza sobre todo las que veas más frágiles para que cuando hagas el armado de tu pieza lo puedas hacer sin ningún problema si se llega a montar alguna pieza pues es muy difícil en isla ya quedaría la marca de donde se haya bajo la pieza entonces es importante que la peña se entone aquí estamos nuevamente en el interior de nuestras piezas que fue donde es nada y aquí estamos nuestra pieza ya lista para continuar vamos armar ahora la siguiente parte que es un trapecio es exactamente lo mismo vamos uniendo lo mismo colocamos un cordón dos laterales continuos de nuestra base colocamos las en la orilla de la primer pared que vayamos a pegar a pegar voy a echar un poco con este objeto para retirar los papeles los papeles instalados a la pieza y ya puedo retirar el objeto vamos podemos retirar ahí el papel y recuerda reforzar el interior ten mucha precaución cuando hagan los refuerzos no vayas a aventar la pared hacia afuera porque se puede caer y se va a rincar y aquí de igual manera vamos colocando una pared calada una pared lisa alternando el hexárono que tenemos reforzando siempre el interior de nuestra vida continuamos aquí mencionar y a poner la aplicación de glass donde vayamos con el sofía aquí se va estructurando poco a poco por lo que piensas es por ello que cuando hagamos el corte de nuestro pastillaje sigamos el patrón si son piezas lisas de las orillas bueno que quede liso no que no vayan de las curvas para que no quede que estés sus piezas al momento de largado y dejen de ensamblar bien en las últimas piezas es donde se dificulta un poquito más aplicar los cordones de glass para las uniones pero bueno poco a poco vas teniendo la práctica y vas colocando un poquito más de glass para que la pieza esté reportada y se una sin ningún problema me dicen que no hay audio en youtube perdón 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 híjole fue error mío no sé si está conectado que raro que que no tenga el audio un poquito está conectado bien voy a achicar mi teléfono a ver quizás lo que se hace lo que pasa es lo que pasa nada de audio en youtube no sé qué es lo que esté pasando les ofrezco una disculpa posteriormente tendré que subir el video para poder poner el audio te agradezco discúlpame no sé qué esté pasando porque todas las conexiones de los micrófonos están están bien agradezco que buen día discúlpame y te saludé agradezco por su atención de avisarme voy a dejar que continúe la 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 transmisión en youtube y posteriormente subiré el el video no sé qué esté pasando tendré que revisar más tarde cuál fue el problema con el audio de youtube bueno colocamos la última pieza de de nuestra pirámide que forma el tercer cuerpo nuestra pieza y de igual manera vamos a recortar vamos a dejar esta parte aquí y vamos a regresar con la primera parte de de nuestra pirámide que estructuramos que formamos para continuar con el armado de nuestra pieza podemos pasar el lucho podemos pasar el material sin ningún problema y vamos a colocar viral en todos los laterales de nuestra eshago colocamos nuestra tapa sobre esta parte ponemos un poco de glas y vamos a colocar la circunferencia el círculo que tenemos en mucha perfección apoyamos para que pegue regresamos nuestro cartucho de glas amarillo vean como ya nuestra pieza fraguada la puedo mover con mucha precaución y vamos a colocar de igual manera las las rayas de la base de nuestras paredes y lo colocamos centrado sobre el círculo que acabamos de poner presión ser ligera presión para que puedan torcer esto vamos a aplicar un poco de glas en esta parte y colocamos el siguiente el puerto para que se une la pieza y vamos ahora a hacer decorado en este caso voy a hacer un decorado de efectión utilizando el mismo patrucho para ir uniendo para disimular la unión de nuestras piezas en precaución que todo el armado está presto todavía entonces puedes sufrir algún accidente estoy haciendo otra lo van a ver esta que lo pide van a ver estoy haciendo aplicación tanto en las uniones laterales como en la base de nuestras uniones de las piezas de las de las Creo que ya ahí comienzan a ver en cámara el presente que estoy realizando. Y así continuamos, luego entre los ojos y las piernas. Y así continuamos. No sé si tengan alguna pregunta, ahorita voy a tomarme un momento para ver si hay algún comentario. Gracias nuevamente Andy Pop por comentarme del detalle del canal que lo tiene audio. Así continuamos por todos los lados y vamos a hacer lo mismo con la parte inferior de nuestra figura. Aquí voy a poner únicamente en las simones laterales. Que son las que se van a apreciar. No es necesario ponerlo ni en la parte ni en la parte que une ambos cuerpos. Gracias. 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 Vamos a colocar sobre el círculo pequeño. Vamos a ponerlo. 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 patrón que te esté siguiendo el tamaño final de tu pieza. Ya vas pensando en el resto de la decoración que le vas a poner a tu pastel, pueden ser unas flores de tu hija miniatura para que vayan acorde con el tamaño del molino, pueden ser algunas figuras de un holandés o una holandesa, algunos animalitos como pueden ser algunos gansos, algunos patos que le vayan dando vida a la decoración de tu pieza. Voy a retirarme un poquito, necesito ir a escuchar algo que tengo en el horno, no tanto. Gracias. 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 con el cartucho gris vamos a igual manera a poner un pestón en las uniones en nuestra pieza y así continuando hasta terminar esta pieza la decoración de los uniones de nuestra pieza cuando tracen patrones tengan precaución de marcar bien las medidas que no tus piezas deben ir ensamblando perfectamente por ejemplo aquí la base mide 10 por 10 si mi base mide 10 por 10 yo no puedo hacer mis laterales de 10 centímetros de largo ¿por qué? porque al unir todas las piezas no me ensamblaría en la base entonces tengo que dejar unos 3 milímetros más chica la pieza que voy a poner ahí para que puedan ensamblar todas las piezas correctamente es decir si mi base tiene aquí de aquí a aquí mi base tiene 10 centímetros esta pieza que sigue va a tener 9.6 9.5 centímetros para que puedan ensamblar todas las piezas al momento del armado de otra forma quedarían volando y nuestra base no sería lo suficientemente grande para que las piezas quedaran bien bien juntas que saldrían de la base de nuestras piezas si las hiciéramos del mismo tamaño de largo que la base no sé si me estoy dando a entender y es lo mismo con todas y cada una de las partes que vayan tomando patrones tienes que tener siempre la precaución de checar esos esos datos que los piezas vayan a ensamblar correctamente aquí ya tenemos nuestro molino casi listo hice las hielices las pastas del molino las tengo aquí se están secando ok están elaboradas con eh pastillaje son unos palitos borrados de pastillaje y las aspas lo que forman las aspas están elaboradas con glas de con filigrana de glas entonces se dejan secar perfectamente ahorita todavía no las puedo ahorita la moví y se se balanceó un poquito todavía las aspas fresco no lo puedo poner todavía sobre la parte final voy a hacer una aplicación de de glas para muy bien esas piezas de las hélices de las aspas de las aspas del molino para posteriormente poderlas pegar aquí hago repuerzo con testón en la unión de base haz par del molino con las palitas para que quede bien sujeta la pieza tiene que ser un testón fino para que todo vaya en armonía con nuestra pieza en un momento me doy tiempo para leer sus comentarios creo que hay una pregunta de Rosa o disco no he pedido leerla pero ahorita checo y respondo tu tu duda porque bien aquí ya una vez que estén secas las aspas pues las vamos a pegar en nuestro molino las pegaremos en nuestro molino y nuestra pieza quedará terminada falta que sequen perfectamente para poderlas pegar en esta parte del molino panera anexas en una de las partes que están lisas donde hay una pared lisa ahí es donde voy a colocar las aspas del molino pero eso lo haré un poco más tarde voy a leer comentarios de de facebook para ver y hay dudas en cuánto tiempo tardará esa pieza una vez armada ok rosa obispo lo he comentado en otras ocasiones la pieza te va a durar el tiempo que tú tengas la precaución de tenerla en una vitrina en un domo en algo mientras a tu pieza no le entre humedad te va a durar años yo tengo piezas que tienen más de 15 años conmigo tengo unas figuras que las tengo aquí a la mano ayer les comentaba de de que Marité de Alvarado cuando cumplió 50 años de artista montó una exposición para celebrar sus 50 años de artista montó una exposición en el claustro de Sor Juan en la Ciudad de México y fueron 50 obras que Marité montó ahí en el claustro de Sor Juana y de esas de esas obras yo tengo en mi poder estas dos figuras las muestro ahora ok no recuerdo que año fue exactamente cuando Marité montó la la exposición pero vean como las figuras siguen intactas este se le cayó el brazo aquí lo aquí lo tengo porque esta esta pieza con el tiempo con el paso del tiempo sufrió un deterioro y si se dan cuenta tiene dos tonos de rojo está más intenso el rojo del vestido del vestido de la yeisa que las mangas del timono ¿por qué? porque aquí yo lo lo hice no pude ya igualar el tono por el tiempo que tiene la pieza pero estas figuras tienen más de 20 años en mi poder entonces mientras yo no les deje que la humedad las toque las figuras van a seguir intactas durante muchos muchos años en el museo de arte de azúcar en México hay piezas que no sé no sé cuánto tiempo pudieran tener pero les puedo comentar que en el año 2000 cuando se ¿qué fue en el 2000? pero que no antes del 2000 hay una pieza que Marité hizo para el 175 aniversario de la independencia de México que se iba a hacer no, no fue en el 2000 fue en el año 85 perdón en el 1985 cuando se iba a hacer la celebración del 175 aniversario de las fiestas de independencia Marité le pidieron que hiciera la réplica de la de la iglesia de Dolores Hidalgo que fue donde el cura Miguel Hidalgo dio el grito de independencia entonces Marité tuvo el encargo de parte del gobierno de hacer la réplica de la de la de la de la iglesia de Dolores Hidalgo Marité hizo la réplica de la iglesia pero con el terremoto del año 85 los festejos se eliminaron no hubo nada que festejar porque la ciudad estaba de luto entonces pues hasta ahí se quedó se conserva la iglesia en en el museo de arte en azúcar está la la pieza intacta tiene pastel que le hizo a sus nietas para su primera comunión es un una mesa con la última cena la representación de la última cena está Jesucristo con los apóstoles y también está intacta la la pieza hay muchísimas piezas que tiene interventiría cuántas piezas existen en el museo pero todas están intactas entonces cuánto tiempo va a durar la pieza mientras que no la golpes mientras no le entre humedad van a pasar muchos años y las piezas van a seguir intactas como lo puedes ver en estas figuras que tienen más de 20 años y que las tengo aquí en mi poder ok entonces todo va a depender de la precaución que tú tengas para con tus piezas cómo las vas a conservar y así vas a poder tener piezas durante muchísimo tiempo no sé si haya alguna otra pregunta no veo más no veo más comentarios espero que Rosa siga viendo el video para que su respuesta haya sido aclarada su pregunta haya sido respondida perdón y pues no tenga duda entonces pues esto es parte del arte de la tucar por eso existe artes artísticas que podemos conservar durante muchísimo tiempo bien amigos pues hasta aquí la transmisión del día de hoy agradezco a quienes han seguido esta transmisión a quienes han seguido el curso les invito a que compartan los videos y pues poco a poco ir teniendo que debemos hacer la práctica de todas y cada una de las fórmulas hemos visto la fórmula de Glass la fórmula de Pasilla que es ahorita para que podamos ir avanzando y puedan ustedes hacer diferente tipo de decoraciones artísticas agradezco a todos los que siguieron la transmisión gracias Marina Silvia Robert hermosos trabajos gracias gracias por tu comentario en verdad pueden hacer lo que ustedes quieran Marité me decía lo único que no se puede imitar en azúcar es el fuego y el agua y si efectivamente pues está muy difícil si es cierto que con un glass con un betú podemos simular el agua pero con la transparencia no la vamos a poder tener es cierto que hay un gel que puedes imitar como si fuera agua es cierto que puedes poner una capa de barniz sobre tus piezas de pastillaje para que para que puedas poner quizá un poco de agua alguna vez hicimos una una pieza aquí en Monterrey no recuerdo era un pingüino y no sé todas esas figuras y pusimos una alberca con agua pusimos barniz bastantes capas de barniz sobre el pastillaje para que pudiéramos poner posteriormente el agua dentro de la alberca y pues nos funcionara la pieza con el agua ok Rosa que bueno que viste la respuesta ok todo es tener la precaución de mantener tus figuras en pues bien conservadas mientras no les caiga la humedad no le va a pasar nada nuevamente agradezco a todos los que siguieron la promoción a mis seguidores de Youtube sé que hubo problemas con el audio este espero que que no vuelva a suceder voy a checar que es lo que pasó y posteriormente subiré el video nuevamente ya con audio para que puedan saber de que se trataba la clase que pues viéndolo lo podemos ver el armado de nuestra pieza de pastillaje y bueno pues agradezco a todos que tengan una excelente tarde y nos vemos el día de mañana gracias buena tarde gracias